No me vuelvo a enamorar para después sufrir como sufrí contigo y total para que solo se ama una vez lo demás es de amigos y yo que creí en tu amor me di cuenta que soy un perdedor ni modo pero aprendí a querer como mujer tu sigues para mi siendo todo que te perdone el cielo si has pecado conmigo porque yo sigo siendo para ti el preferido no me vuelvo a enamorar para después sufrir como sufrí contigo y total para que solo se ama una vez lo demás es de amigos y yo que creía en tu amor me di cuenta que soy un perdedor ni modo que te perdone el cielo si has pecado conmigo porque yo sigo siendo para ti el preferido que te perdone el cielo si has pecado conmigo porque yo sigo siendo para ti el preferido que te perdone el cielo si has pecado conmigo porque yo sigo siendo para ti el preferido que te perdone el cielo si has pecado conmigo que te perdone el cielo si has pecado conmigo